No puede ser, la malévola doctora Úrsula Kraken ha creado una fórmula para eliminar el helado en todo el mundo Lo robaré antes que sea muy tarde Por fin tengo la fórmula para eliminar el mundo del helado Bien hecho jefe Ay, ya cállate Kron Así que aquí en Arón Color se esconde la doctora Úrsula Kraken Debo proteger el castillo, debo proteger el castillo, debo proteger el castillo Qué bacán, un nuevo día para acabar con el mundo del... Ay, ya acá, dame ese casco, ven, ya, listo Oye tú, alto ahí, tú trabajas aquí Mírame, ¿qué no ves? Tienes toda la razón, sigue nomás Qué suerte, se la creyó Ya estamos adentro, en la bodega de fragancias, me voy a quitar esto Ey, ¿tú qué haces aquí? Oh no, es el bodeguero más temible de Arón Color Toma Sí, solo eso ¿Qué? No puede ser, vamos a intentar otra vez, esta no te salva Toma A mí, vete pues La tercera, la vencida, si no lo venzo a él, no llegaré al antídoto Toma Eso sí dolió, ay, ay, ay Fin lo derroté Con esto la jefa va a pensar que me veo malote Kron, protege el castillo Kron, protege el castillo Kron Este Kron quiso de todo menos proteger el castillo Ahora destruiré el mundo de los helados Si lo usan para bien, crearán el primer helado fosforescente Oh no, Sergio el heladero Ahora te detendré, doctora Úrsula Kraken Ahora sí, tomaré el antídoto natural para hacer el primer helado fosforescente Y ahora a correr Vamos a empezar este helado utilizando el sabor de frutos amarillos Colocamos el antídoto para que brille en la oscuridad Este se deriva de la cúrcuma Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes con la Turbo Mixer Y ahora vamos a mandar a la mantecadora durante 8 minutos No se olviden que en Arón Color encuentran todos sus colores, fragancias y sabores para sus creaciones Miren cómo sale nuestro helado de la mantecadora Lo vamos a servir en un vasito para el momento de la verdad Vengan por acá y vamos a ver si realmente brilla en la oscuridad ¡Wow! No se pierdan el primer helado que brilla en la oscuridad Y nos vemos en Disergio